Pasito Eber, vamos a bailar eso Y siempre con Eber, suco Agrupación Ruscaya Que te quiere chiquita Y esto va Eber, para todas las chicas De ojitos bonitos Y boquita de caramelo A ver, levante la mano, la sigas con boquita de caramelo La palma es arriba, la palma es arriba Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas en tu vida desfallece Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cantando Cuando caminas todos suspiran por ti Baila, baila Y siento celos cuando corrías con él Y dice Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te puedo amar Serás mía, serás mía Y todas las chicas bailando Cinturita, carrerita Cinturita, carrerita Cinturita, carrerita Cinturita, carrerita Cinturita, carrerita Y no va a ser Y no vamos Para la gente de Discotecas Caribe Señora Ana Para mi lado En la vida rinconada Qué rico frío que hace Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas en tu vida desfallece Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas todos suspiran por ti Baila, baila Y siento celos cuando corrías con él Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te puedo amar Serás mía, siempre mía Seguimos, seguimos